Más de un millón trescientos mil afiliados al sistema privado de pensiones han manifestado su decisión de mantenerse a la comisión por flujo, según datos contabilizados, hasta el día lunes, según informa el presidente de la asociación de AFP, Luis Valdivieso. Señaló que las largas filas en los locales de las AFP no se repetirían, puesto que se han establecido otros canales de comunicación, como las ventanillas del Banco de la Nación y las oficinas descentralizadas. En marzo, la atención máxima por día fue noventa mil personas. Hoy día, el día lunes han sido veinte mil personas. Entonces, nosotros estamos preparados para tener más de noventa mil personas. Valdivieso informó que las cuatro AFP del mercado han venido monitoreando el nivel de información de los afiliados sobre ambas comisiones para que estos decidan por la que mejor les conviene. Asimismo, manifestó que el destino de los trabajadores independientes ya está decidido y será la AFP Habitat. Habitat. Específicamente eso. El presidente de la asociación de AFP también reveló que la rentabilidad de estas instituciones en el primer trimestre del año fue de 5,5%. Espera que para fin de año el Banco Central de Reserva haya elevado el límite de inversión en el extranjero de las AFP a 40%. Como un éxito fue calificado el Roadshow in Perú que se celebró en Frankfurt, evento que congregó a unos 150 inversionistas alemanes que mostraron mucho interés en las posibilidades de inversión que ofrece el Perú. Los empresarios alemanes se interesaron en sectores como infraestructura, tecnología, equipamiento hospitalario, entre otros rubros. El economista Javier Zúñiga dijo que las medidas anunciadas por el presidente Ollantumala la semana pasada para agilizar las inversiones han generado muchísima confianza en el sector empresarial. En declaraciones a ARPP, Javier Zúñiga consideró que estas son medidas positivas para retomar el crecimiento económico. El directorio del Banco Central de Reserva aprobó poner un límite máximo de 20% a la tasa de encaje medio sobre los depósitos en moneda nacional. Explicó que con esta medida se reducirá la dispersión de las tasas de encaje medio de las distintas entidades del sistema financiero, promovíndose así la intermediación en soles. La suscripción de un tratado de libre comercio entre Israel y el Perú alentaría la llegada de inversiones y de cooperación israelí, sobre todo en el sector agrícola peruano, afirmó el ministro de Agricultura de ese país, Jair Shamir. El ministro visitó Lima del 17 al 24 de mayo y se reunió con su homólogo peruano Milton Fongese, el presidente Ollantumala y el titular del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.